Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, informaros que tenéis ahora mismo en Playstation Store Si bajáis, vale, aquí un nuevo juego, vale, totalmente gratis y sería The Final, vale Este juego, hay que decir que salió hace ya cosecín de dos días, no he podido subirlo esto antes Eh, ocupa unos casi 7 GB, 6,79 GB Es una beta abierta la cual podéis disfrutar ya, vale Y es un juego, vale, como estáis viendo aquí, tiene destrucción, es de tiroteo, vale Vamos, en pocas palabras, un shooter, es como si fuera una especie de Battlefield Pero mucho mejor, o sea, la destrucción es una maldita locura No hay vídeo, vale, tenéis vídeo por ahí por Youtube del juego Pero os lo recomiendo que os lo descarguéis porque es un juegazo Tiene un sistema de destrucción increíble, cosa que ha ido quitando Battlefield Y es un juegazo, vale, puede admitir hasta 48 personas online O sea, las partidas son de 48 personas, no son muchas, vale Pero, oye, el sistema de destrucción cuando lo descarguéis y lo juguéis va a ser una locura O sea, tenéis que verlo, vale Entonces, pues eso, lo podéis descargar ya, es totalmente gratis Lo único malo, tampoco está el audio en español, solamente en inglés Pero tiene sus títulos, así que, pues bueno Y nada, cuando salga el juego, porque el juego de este es gratuito Os avisaré, vale, porque esto es la beta Si ya está la beta, en un par de meses sacarán el juego, vale Porque el juego va a ser free to play O sea, gratis Así que, os avisaré por el canal Como siempre, dejad vuestro like, suscribiros y todo ese rollo Y nada, simplemente eso, informaros de que lo podéis descargar ya Yo me lo voy a descargar Y nada, me ha dado un error, como siempre Y nada, eso, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y adiós ¡Bibri!